Hoy día estamos repasando nuestras partes en la cara, y en especial, nuestras partes de Miguel. Miguel es un niño que se habían caído todas sus partes, y hoy lo estamos salvando. Primero pusimos sus ojos. Sus ojos, ¿dónde están sus ojos? ¡Qué bonito, Liam! Luego pegamos la boca, la nariz, y un amigo, o un papá, nos recordó que le faltaban las cejas. Así es que, ¡of! Le pusimos las cejas a Miguel. Ahora viene la tarea más difícil. Cada uno de ustedes va a tomar la cabeza de Miguel, la va a pegar en su cuaderno, y me lo va a mostrar a la cámara. Pegamos a Miguel en el cuaderno, y lo mostramos a la cámara. ¡Venga, mi amor! ¡Venga, Lolo! ¿No quieres hacer nada? ¡Hola! ¿Cómo estás, Lolo? ¡Qué lindo te quedó Miguel! ¡Hola, cacho! ¡Hola, cacho! Y cuando ustedes muestren a Miguel, algún papá amoroso me va a ayudar y les va a tomar una foto. A todos con su cuaderno y con Miguel terminado. ¿Quién no lo haya terminado? No importa, Isaac, tienes toda la tarde para hacerlo. A todos con su cuaderno y su carita de Miguel. ¡Eso! ¿Y quién nos va a tomar las fotos? ¿Alguna mamá? ¿Alguna mamá? ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Pérate, mami! ¡Pérate, mami! ¡Muéstralo! ¡Muéstralo eso! ¡Muéstralo, muéstralo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Excelente trabajo! ¡Se pasaron! ¡Está bien, Loli, Tata! Sí, le quedamos de casa para que lo quede. ¡Muy bien, contigo! ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien, gracias por ayudarnos con Miguel! ¡Muy bien, Tata! ¡Yo también! ¡La mamá! ¿Tendrá un plato por ahí? Eso también. ¿Tendrá un plato de té? ¡Hija, traemos un plato! ¡Vamos! ¡Mamá, papi, dale! ¡Vamos a buscar un plato! ¡Mamá, chiquitito! ¡Excelente, Agus! ¡Ahora, pida eso! ¡Muy bien! ¡Esperen que llegue el mío! ¡Porque yo no lo traje el tiro! ¡Muéstrenme el plato! ¡Ahí pido el plato! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ahora sí! ¡Miren! ¿Todos tenemos un plato? ¡Sí, mira la tía! ¡Sí, muéstrame tu plato! ¡Ay, tío! ¡Mira, tía, mira acá! ¡Qué hecho, qué bien! ¡Ahí tienes tu plato! ¡El plato es circular! ¡Igual que no es la cabeza! Así es que lo que va a hacer la mamá va a tomar el plato lo va a poner sobre la hoja blanca del cuaderno y lo va a marcar ¡Mira! ¿Vamos a marcar el plato? ¡Sí! Cada uno de los niños con la cara que les sobran van a armar a su amigo y le van a poner el nombre que ustedes quieran quizás se pueda llamar Camila quizás se pueda llamar Isaac quizás me llame Juliana o también Agustín Javier Agualondra cualquier nombre que ustedes elijan va a ser perfecto Tenés que pegarlo Así es que vamos yo los voy a observar cómo vamos trabajando Ya Pégale el ojito Toma A ver, a ver Muy bien Camila La mamá te va a dar un plato y tú con tu pegamento vas pegando las figuritas de la cara que sobraron Ahí, adentro del plato La figura del plato es el rostro es la cara ¡Excelente Agustín! ¡Excelente Alondra! ¡Excelente Alondra! ¡Excelente Alondra! ¡Excelente Alondra! ¡Excelente Alondra! Podemos olvidar que en nuestro rostro siempre están los ojos La boca La boca para debajo de la nariz acuérdate ¿También hay orejas? ¿Me sobran unas orejas? ¿A ustedes también? ¿A ustedes también? ¿Se enoja? Sí, tiene otra tía Ahí tiene la oreja completa ¿Y saben lo que no me sobró? Tómame Boca Así es que el amigo le puede dibujar la boca como desee Alegre triste con pena ¿Cómo se sientan? ¿Cómo se sientan? ¡Vamos, Lía! ¡Vamos! ¡Suelta el plato ahora! ¿O quieres hacer tu cara dentro del plato, Lía? ¡También! ¡También! ¿Se tiene que ir adentro del plato, mamá? ¡Déjame lo que lo haga adentro! ¡No! 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 ¿Cómo se va a llamar amigo? ¿Cómo le voy a ponerle a este amigo? ¡Honorario! ¿Cómo se va a llamar amigo? ¡Honorario! ¿Honorario? ¿Cómo se va a llamar amigo? ¿Honorario? Madre y el hijo así Espérate que vamos a pegar déjale ahí espérate déjale ahí este vamos a pegar la carita ahí le ponemos el nombre y la ceja ¿A usted va a pegar el igual? ¿A usted? ¡A usted! ¡A usted! ¡A usted! ¡Qué lindo nombre va a tener ese niño! ¿Cómo le voy a ponerle? ¡Alex! ¡Alex! ¡Aleks! ¡Wow! ¡Qué bonito nombre también! ¿No? ¡Ya! ¡Ay! No, así no se le echa Así no Te lo pasas ahí el mono Y le pegas ahí Tranquilo Liam Si el día no quieres trabajar Puedes continuar en el día Haciendo tu actividad Mamá, si usted quiere Puede observarnos como lo hacemos Para que luego lo haga con él A veces no todos estamos preparados A veces no todos queremos trabajar Escúchame, muéstraselo a la tienda Por favor Si estuviésemos juntitos Yo te hubiese ido a dar un abrazo Y hubiésemos cambiado la actividad Así es que, mami, un fuerte abrazo Un besito Para que el amigo esté más tranquilo Ya Ahora vamos a hacer las preguntas Mira, las preguntas Las preguntas de rigor Redoble de tambores Quiero llamar a los amigos en la cámara Para desocupar sus manos Manitos desocupados Camilita Camilita querida ¿Puedes desocupar tus manitos? Ya, un manito desocupado Mira, tienes que desocupar las manos Yo voy a dar la introducción Pero la mamá se va a quedar calladita Y el amigo se va a tocar la parte Que yo le voy a nombrar Escúchame muy bien Nos vamos a tocar el pelo El pelo Yo me lo voy a mirar A ver, a ver ¿Quién se toca el pelo? La alondra La jajera ¿Quién más se encuentra su pelo? 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 Muy bien, Lía ¿Quién más se encuentra el pelo? ¿Quién más se encuentra el pelo? Mirimar, no te veo tocándote tu pelo Ahí está Muy bien Ahora Se van a tocar Un ojo ¿Quién más se encuentra su pelo? ¿Quién más se encuentra su pelo? A ver ¿Quién más se encuentra su pelo? Sí, muy bien Camiguita ¿Dónde está tu ojo? Un chocolate Dijo que no está el ojo ¿El ojo? Ahí está el ojo ¡Excelente! Ese es tu ojito Ahora Se van a tocar la punta de la nariz ¿La nariz? La punta de la nariz La punta de la nariz Muy bien Muy bien ¡Excelente! Ahora nos vamos a tocar la boca La boca ¿Quién se toca la boca? Tócate la boca Muy bien ¡Excelente, Lía! Muy bien ¡Más bien! Muy bien Muy bien ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Las orejas! ¿Tócate la boca dice? ¡Súper bien, Cami! ¡Las orejas! ¿Dónde están? Las orejas Con los dos manos Con los dos manos ¿Cómo sé dónde están las orejas? Amigos, hoy día con la mamá van a repasar las partes más difíciles, el mentón, las mejillas. El mentón y las mejillas. ¿Qué les parece? Tarea para la tarde. ¿Dónde está la mejilla? Aquí está. Tarea para la tarde. Papás, escúchenme muy bien. Papás, hay en los micrófonos. Van a pegar al gordito regalón de la tía y este gordito regalón trae muchos rostros. Ustedes con sus hijos van a ir imitando los rostros. Por ejemplo, le vamos a decir a nuestro hijo, ¿cuál es la carita de pena? Y él va a poner su carita de pena y van a conversar cuando a mí me da pena. Le vamos a decir una carita feliz y le vamos a pedir que nos cuente o nosotros le vamos a contar en qué momentos estamos felices. Esto es lo más difícil de trabajar a distancia. Las emociones es lo que nosotros sentimos y cómo las representamos con el rostro. Y en el cuaderno van a pegar al gordito con el rostro que su hijo elija. Y él después que lo elija van a escribir cuáles. Si es triste, si es alegre, lo que él les diga. Ahora sí con el rostro. ¡Tía! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo te quedó, Cami! ¿Me entendieron? Sí, pero esa actividad en el imán no la tiene. ¡No la tiene! Entonces, como no la tiene, yo se la voy a dejar en la escuela a todos los que no la tengan y la pueden hacer cuando vayan a buscarla. ¿Ya? Porque en la escuela yo sí la tengo. Así es que, pero sí pueden repasar las expresiones de la cara. Cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando estoy alegre. Y recuerden que su hijo entienda cuándo está triste, cuándo está enojado. ¡Qué lindo te quedó, Lian! ¡Te pasaste! ¡Excelente trabajo! ¡Muy bien, amigo! ¡Hola, tía! ¡Muy bien, Nerimar! ¡Dedito para arriba para todos! ¡Todos se han ganado un dedito para arriba! ¡Alondra, te pasaste! ¡Sí! ¡Pero no es muy buen trabajo! Así que ahora tienen permiso para correr, permiso para jugar, permiso para tomar agua y también para ver un poquito. Vamos a pedirle a mi amigo Agustín que abra el micrófono. Querido Agustín, lo hiciste bien. Le doy las gracias a tu papá porque te ayudó. Así es que vamos a trabajar las emociones durante el día. ¡Deditos para arriba para ti y que tengas un día maravilloso! Mañana, acuérdate que nos vemos aquí a las 10 de la mañana. ¡Un beso! ¡Muy bien, gracias, Latia! ¡Muy bien, Agustín! ¡Un beso! Cariños para ti, le vamos a pedir a mi amiga Camila que abra su micrófono. ¡Cami, Cami, ¿dónde estás? ¿Cami, Cami, dónde estás? ¡Cami, Cami! No está por ahí la Cami, pero está la... ¡Ahí está la Cami! ¡Cami, abre tu micrófono! ¡Cami, Cami, Cami, lo hiciste maravilloso! ¡Me encanta porque tú tienes tu propio ritmo de trabajo y lo respetas hasta el final de los días! ¡Así es que muy bien! Te mando un beso, nos vemos mañana y que tengas un hermoso día con tu familia. ¡Chao, Cami! ¡Puedes apagar la pantalla! ¡Ahí arriba, mamá! ¡Nerimar, prende tu micrófono! ¡Nerimar, ¿cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¡Te ves hermosa! ¿Sabes? Hiciste un excelente trabajo. ¡Oh! ¡Y es de la princesa Sofía! ¡Sí! ¡Ay, me encanta la princesa Sofía! ¿Sabes? Hoy hiciste un muy buen trabajo. Así es que mañana a las 10 te espero. ¡Aprovecha de jugar! ¡Juega a las muñecas! ¡Juega a las princesas! ¡Juega a las superhéroes! ¡Juega a las peluches! ¡A los peluches también! ¡Nos vemos mañana! ¡Y te quiero mucho! ¡Cuídate mucho! ¡Chao, Cami! ¡Chao, Cami! ¡Dónde está mi amiga Alondra! ¡Abre tu micrófono, querida! ¡Qué rico verte! ¡Muy bien tu trabajo! ¡Dale las gracias a tu papá por toda la ayuda que te brinda, ¿ya? ¡Gracias, papá! ¡Te mando un besito, un abrazo! ¡Y nos vemos mañana! ¡Ya aprovecha de jugar! ¡Aprovecha de correr, de saltar! ¡Ya! ¡Y come poquitos! ¡Come poquitos! ¡Nos vemos mañana! ¡Chao, Alondra! ¡Chao, Lidia! ¡Chao, Lidia! ¡Javiera! ¡Javiera, ¿estás ahí? ¡Hola, Javierita! ¿Cómo estás, mi vida? ¡Bien! 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 ¡Muy bonito tu trabajo! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Te felicito! ¡Te mando un fuerte besito! ¡Qué bien! ¡Y mañana nos vemos, ¿ya? ¡Cuídate mucho! ¡Chao! 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 ¡Liam! ¡Te veo por ahí, Liam! ¡Abre el micrófono! ¡No importa que no te acerques! ¡Solo quiero que me escuches! ¡Liam! ¡Chao, Liam! ¡Chao! ¡Súper bien! ¡Chao, tía! ¡Porque lo intentas! ¡Y eso es lo más importante, amigo! ¡Te mando un beso! ¡Y nos vemos mañana! ¡Chao, tía! ¡Chao! ¡Chao, amor mío! ¡Chao, tía! 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 Gracias.